Hola amigos, nos extrañaba mucho Qué linda Estuve acá, ayer mamá me decía ¿Pero cómo fue volver al canal? Y le digo, pero si yo ni vi que estuve en el canal De que toda encapuchada Con ese casco no veía nada Yo confío en quien me agarró la mano Me depositaron en un camarín Y estuve ahí hasta que salí de vuelta encapuchada Hasta atrás del escenario Qué buena máscara además, eh Muy linda la máscara Muy linda la máscara Pues yo decía, ta Están teniendo un nivel de máscaras impresionantes Dije, en una de esas me toca una máscara Más o menos por ser una única participación Y cuando vi a Caballito de Mar el primer encuentro Dije, yo acá no entro ¿Sabés que hubo una pista? Hubo una pista que hablaba o hacía referencia Como que ya habías estado en la máscara Sí Entonces, muchos dijeron, bueno Con tantas ediciones y con tantas versiones Que hay de la máscara en otra parte del mundo Algunos pensaron que venía por ese lado Pero en realidad venía por el lado De que habías estado acá Acá mismo Bueno, ¿y qué se sintió justamente eso? Vos que recibías a las máscaras Que hablabas a veces Y no te decían absolutamente nada Claro, no les podía armar información Y en este caso me pasaba lo mismo, ¿viste? Me pasaba que quizás cruzaba Un bailarín intentaba cruzar alguna palabra Y yo, por favor, Camila, mute No vayas a pronunciar nada No podía decir ni ahí si pisaba a alguien, ¿entendés? No podía ni pedir perdón Porque claro, tuve un ensayo arriba del escenario Con la coreo, con los bailarines Y nada Y los pisé, los choqué y todo Y yo, ay, me moría de vergüenza Y quería pedirles perdón y abrazarlos Y no podía ser nada Aparte, el timbre de voz de Cami es... Claro, quieras o no O sea, ella estaba relacionada con todos Era fácil que me pudieran descubrir Entonces, nada, me recontra... Eso fue lo que más me costó Esforzarme por callarme la boca ¿Y el tema lo elegiste vos? El tema lo elegimos en conjunto Justo Luis Miguel está haciendo una gira ahora por acá y todo Y dijimos, está, es momento en agosto Para salir a cantar un tema de Luis Miguel Estuvimos también evaluando una balada O una canción más movida Y dije, bueno, capaz íbamos por una balada Es más difícil que me reconozcan Pero a mí me mueve más Claro, sí, sí, sí Un término medio ¿Y cómo te sentiste arriba del escenario? Bueno, estabas debajo del traje, obviamente Pero bueno, con todos los bailarines en el escenario del canal Debe de haber sido de las mejores puestas en escena Que hice en toda mi carrera artística Bailarines, show, luces, fuego ¿Viste? La puesta en escena es espectacular Claro, la puesta en escena es maravillosa Y yo estaba ahí y me sentía cuidada Más allá de que realmente era de memoria los pasos Porque ves poco y nada Porque las máscaras son perfectas Pero claro, también es eso, ¿no? De que tenés que... Podés mirar solo para adelante O sea, no podía mirar para abajo Me contaba los pasitos justamente Para no caerme en el borde de nada Y fue maravillosa la experiencia También sentí que me podía como desenvolver sin vergüenza Porque total, nadie sabía quién estaba ahí abajo ¿Y le contaste a alguien? Bueno, vine con una cómplice Con Manu, una amiga mía Que me acompañó desde el momento cero Cuando me llamaron Dije, sos vos Aparte ella es cantante, es Manumi Cantante, dije, vos me podés ayudar a preparar la canción Yo me voy a sentir cómoda contigo en el estudio Cuando me acompañó la mayor Vino acá el día que grabamos Yo estaba muerta de fiebre Y ella, pobrecita, me ayudó con todo Me traía todos los medicamentos Todo, porque yo estaba detonada el día que hicimos el show Y en el momento, cuando terminé, me dijo Te juro que ahora te sentís bien Y le digo, es que me acabo también de sacar tremendo peso encima, ¿no? Es que era una responsabilidad, un desafío Claro, y aparte es one shot Tenía una chance para lucirme Y tenías a tu compañero al lado Y tenía también a Fernando Y a Maxi Y a todos los... Rarísimo, como Fer Vázquez no te sacó Rarísimo, rarísimo Yo creo que después cuando el Fata Y cuando Sofi dijeron Que podía ser yo Capaz se le debe haber prendido la lamparita Claro, podría ser Bueno, vamos a ver el trabajo que hiciste en la mayor Con Gonzalo Por supuesto, que fue hermoso Vamos a verlo No vamos a hacer exactamente lo que él haga Sino lo que querramos nosotros Bárbaro Es amar bajo la lluvia Derechito Para mí es montar un personaje ser Caballito de Mar Lo que sí les puedo decir es que Acá el trabajo en el estudio estuvo muy tremendo Porque Gonzalo me coachó Yo entrené muy bien Calenté mucho la voz Y Caballito de Mar está muy orgulloso Me encantó la canción Me encantó la puesta en escena Y me parece que la rompimos Toda Vamos, vamos, vamos Ah, pero yo soy cantante No voy a ir a la noche No voy a ir a la playa No voy a ir a la lluvia Pero no me ama Fue re divertido hacerlo Y hace pila que yo no iba a un estudio de grabación Tampoco a grabar música Y estaba nerviosa Porque quieras o no No quiero pasar un papelón No quiero pasar vergüenza Pero la verdad que con Gonza Una calidez Todo el equipo que estaba ahí Fantástico Claro, o sea Cuando yo llego Llego toda tapada Me saco Y ahí veo Quienes son las personas Las únicas personas Que van a saber Hasta el día de hoy Hasta el día de ayer Quién va a estar abajo De Caballito de Mar Lo disfrutaste Se veía que estaba Disfrutándolo en el estudio Re, re disfruté Re disfruté Lo sacamos en dos patadas Aparte Pará, más allá de que le contaste A tu amiga Que te acompañaba ¿Cómo fue Guardar el secreto Con tu familia? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién decís, Cata? O sea, ya dicen Allá atrás, no sé Una mala intención No, con tu novio Esa es muy buena Guardadora de secretos ¿Guardador de secretos Todo, todo, todo el mundo? Sí, sí Yo dije que tenía Un cómplice nomás ¿Qué era Manumi? Un cómplice O una cómplice Una cómplice Podría ser Una cómplice Y un cómplice No, no, no Tenía solamente Una cómplice Que fue quien me acompañó En todo el proceso Que ayer vio el programa Conmigo también Y nos acordábamos De todo lo que fue La experiencia Y lo viste con ella Y nada más Lo vi con ella Lo vi con otra amiga Que la traje engañada a casa Le dije Vamos a cenar No sé qué Con mis padres Y a mis padres La verdad es que ayer Les advertí Porque un poco Se habían perdido En el programa Y vieron que durante Y vieron que durante Las otras temporadas Muchas veces salió Mi nombre Salió mi nombre Salió mi nombre Y en un momento Mis padres dijeron Vos ya no estás Antro de la Mácarna Nosotros sabríamos O sea, yo sigo viviendo Con mis padres Pero claro, nunca se imaginaron Que capaz es una cosa De una sola vez Claro Entonces ¿Y cómo fue entonces? ¿Qué les dijiste ayer? Les dije Hoy tengo un plan Preparemos algo rico Algo especial Para la noche Ya cuando prendí La tele Dijeron Ah, qué va a pasar Y cuando arrancó el programa Dijeron Hoy tenemos una Máscara Invitada Y mi mamá empezó Ah, una Máscara Invitada De una sola vez Qué divino Me muero Divino momento Bueno, y ahora Vamos a ver El mundo paralelo ¿No? El programa paralelo Aquí en la Máscara Que es Twitter Así que vamos a estar Repasando algunos A ver qué pasa En las redes Comentarios en las redes ¿Comenzás vos, Coco? Dale ¡Dios mío! Dice Es la Nata de Pérez No, dice La amo La amo Terrible onda, eh Bueno, una puso Una foto Dice Temazo Con Acuna Matata Acuna Matata Acuna Matata Una forma de ser Confirmo que es Fond María Clara dice Era Camila Sí, era Camila Era Camila Y nos engañó a todos No solamente a vos Una de las Máscaras Más lindas De todas las De todas las temporadas Caballito de Mar Confirmo que sí Confirmo que la Máscara De Caballito Es impresionante Sí, Flor dice Qué glamour que tiene La Máscara de Caballito de Mar Qué halago La cheta dice Pero mirá lo que es La Máscara de Caballito Por favor Qué belleza Y después Pista musical de Aliens Country Stars Estrellas Las Estrellas Novela En la que estuvo Nathalie Pell Bueno, son algunos De los tweets Que registramos ayer Bueno, que es impresionante Empieza la Máscara Y ya empieza a ser Tendencia en Uruguay Totalmente Es que ayer Lo primero que hice Cuando apareció Caballito de Mar En escena Que después se fueron A la tanda Yo puse en Twitter A ver Caballito de Mar Y ya estaban tirando Y todavía yo no había Ni cantado Y era como una intriga Que me generaba A ver quién decían Y con esas pistas De que había estado En la Máscara Pero desde otro lugar Aparecía ya tu nombre ahí Empezó a aparecer Pero también decía Mucho de Nati Oreiro Claro Claro, bueno No sé Y un poco lo que decía Diego No quiero desilusionar tampoco No, no, pero un poco Lo que decía Diego Empezaron a buscar Figuras que estuvieran A soltar de repente A la Máscara En otros países también Claro Bueno, ¿y cómo está Caballito de Mar? ¿Está bien? ¿Está enamorada? ¿Está feliz? ¿Caballito de Mar? ¿Está feliz? ¿Hay algún anuncio Que quieras hacer? ¿Compartir con nosotros? No, no Anuncio así ¿Tarlar con amigos? Una formalidad para nada Porque si me perdí el asado La música Me perdí el asado Porque si yo hubiese ido Al asado Pará Gonzalo Como siempre Pará de tirar basura Para el costado Gonzalo Dejá A mí me hubiese encantado Ir al asado también Como para dar La novedad en primera persona Lamentablemente Fui descubierta Tienes menos asados Que partido de fútbol Te digo O sea que al fútbol Nunca jugaste Menos asados Que carreras Tengo Mirá Fuiste descubierta ¿Por quién? Pero nadie Nadie te mandó al frente Mirá ¿Cómo estás Santi? Yo en un momento Sentí una amenaza Por mi compañero Acá Sí Sentí una amenaza Advertencia no amenaza No fue una advertencia Yo no lo tomé Como una advertencia Y a mí sí Me llegó una amenaza Por Whatsapp Pero no fue mía Pero no fue mía No En este caso Del celular De la señora Camila Reichman Yo lo escuché Me llegó una amenaza Yo lo escuché Un audio Para que vos veas que yo no miento Para que vos veas que yo no miento Upa Mirá vos Bueno muy bien ¿Cómo estás Santiago? ¿Bien? Está muy bien Está muy contento Mañana Empieza la instancia Del TCR En Uruguay Hasta te habla de automovilismo Ahora Es un fenómeno Yo te puedo hablar de todo De ahí a que sepa Lo que estoy diciendo Pero bueno Ayer fui a la pista Del autódromo En el final ¿Cómo quedó? Tremendo Y bueno Quedó espectacular Lamentablemente ayer Estaba lloviendo Entonces no No pude apreciar tampoco Bien todo lo que era Pero sé que ahora están ahí Sé que están mirando el programa Desde ahí Así que le mandamos Un beso grande ¿Ya te subiste al auto o no? No me subí al auto ¿A cuál? ¿A cuál? No al auto de carrera Al auto de carrera Para hacer una prueba ¿A cuál? Pero Cata Está fatal Sí Amo esta pareja Bueno Camila Te agradecemos Estamos muy felices por vos Muchas gracias El arte feliz Nos hace muy felices Muchas gracias amigos Los quiero mucho Y están invitados Este fin de semana Por supuesto Mañana la clasificación Por el momento dije ¡Ay! Ya casamiento Quien se está invitando El casamiento Ay coca Por favor Con lo que hiciera Que soy mínimo Un año de anticipación Necesito para organizar Esa fiesta Que también le llegará La invitación Si es que algún día sucede Por ahora solo los invito A las carreras Toma el atrevimiento Divino Camila Te despedimos Vamos a la pausa ¿Cómo está ese topado De asado? No sé para probar Entonces ¿Qué? ¿Qué?